Muy buenas tardes, a nombre del Director General del Centro ST Chiapas, el Ingeniero Oscar Roberto Cayo Domínguez, reciban la más cordial de las bienvenidas a este acto de presentación y apertura de proposiciones de la Legislación Pública Nacional Nº E29. Les comunico que se llevará a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección quinta de actos públicos, del acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación, publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015. Asimismo, atento a lo establecido en el inciso B, numeral 6 y 8 de la sección segunda de las reglas generales para el contacto con particulares del acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, publicado en el diario oficial de la Federación el 19 de febrero del 2015. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo, publicado en el diario oficial de la Federación el 28 de febrero del 2017. Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública a través de la liga www.gov.mx-sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de publicación de este protocolo en el diario oficial de la Federación. Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de interés, en los procedimientos que a continuación se denuncian, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados. Que las videograbaciones podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control que corresponda o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas. Se les comunica que una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a ninguna otra persona. Se procede, les solicito que sientan amables de registrarse en la lista que al efecto se elaboró asentando sus nombres completos el carácter cargo puesto directivo con el que están participando. ¿Algún observador o acompañante que no venga a legitar? ¿Se anotó? Hay que anotarse. Gracias. 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 El resto viene con su propuesta, ¿verdad? Muchas gracias. 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 Con el registro de 13 participantes presenciales y un observador, damos inicio formal a este arte. En la ciudad de Tuxtlautérez, ya pasiéndolas. En la ciudad de Tuxtlautérez, ya pasiéndolas. Reunidos, quien preside el acto, un servidor, Martín Olvera Corona, en representación del director general del Centro ST Chiapas, ingeniero Oscar Rigoberto Peyo Domínguez. También en este acto nos acompaña el jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero Gilberto Pérez Soto. Buenas tardes, bienvenidos. La jefa de la unidad de asuntos jurídicos, la licenciada Alma Rosa Gutiérrez Astudillo. Bienvenida, buenas tardes. De la Residencia General de Carreteras Alimentadoras Tuxtla, nos acompaña el residente general, el ingeniero Romero España Espinosa. Buenas tardes, bienvenidos. Y el residente de obra, el ingeniero Elpidio Suárez Sánchez, también nos acompaña y le damos la bienvenida de parte de la CEMIC al ingeniero Hecni Hetzander Pérez Maldonado. Buenas tardes, bienvenidos. Del camino en tronque con carretera La Trinidad-Nuevo Mazatlán, Ojo de Agua, El Triunfo, del kilómetro 0 al kilómetro 6 más 0, 40, en tramos aislados, en el municipio de La Independencia, en el estado de Chiapas. A continuación, se procederá a realizar el pase de lista y a recepcionarles sus propuestas en sobre cerrados. Maestro de Ingeniería, Carlos Eugenio García Guillén, asesor técnico de Miguel Ángel Canales Espinosa, entrega propuesta. Hector Hugo, Córdoba, Recinos, Recinos, de Constructora y Comercializadora, Grupimex. 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 ¿Es Grupimex o Grupimex? Grupimex. 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 S.A.D.C.B. Entrega propuesta. Ingeniero J. Alejandro. ¿Quién es? J. Alejandro Castillo Montaño. J. ¿Qué es? Jaime. Jaime. ¿Puede completar? Por favor. Repito, Ingeniero Jaime Alejandro Castillo Montaño, asesor de gerencia de Inimex, Construcciones S.A.S.B. Entrega propuesta. Luis Alberto Mandujano. No sé cuál es la inicial, la otra. ¿Quién es? Me lo pone completo, por favor. ¿Qué hace? Me lo pone. ¡J.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G.G. A Carlegan, ¿verdad? Carlegan De K. Anse, Ingeniería S. A. S. L. Entrega propuestas Franklin Guillermo Nucamendi Administrativo de Conaircom H. G. S. A. S. A. S. B. Entrega propuestas Joaquín K. L. Solís, ¿otra vez? ¿A? Administrador De K. Anse, Ingeniería Car, I. S. y C. Ingeniería S. A. S. A. S. B. ¿Dónde le puso observador? Sí. ¿Sí? Ok. Entrega propuestas Verónica García Peña Administrativo de Gilberto Solís Dominguez Entrega propuestas Alejandro Díaz García Administrativo de Trinidad Antonio García Verdugo Entrega propuestas Germán de los Germán de Jesús Aguilar Vázquez De Persona Física Germán de Jesús Aguilar Vázquez Entrega propuestas Licenciado Oscar Nuricumbo González ¿Puedes completarle? Por favor Gracias Gracias Licenciado Oscar Licenciado Oscar Nuricumbo González De Construcción Reconstrucción Diseño Y Distribución De Insumos Asfálticos S. A. S. B. Entrega propuestas Ingeniero Jorge Iván Espinosa Jiménez Residente de Obra de Pinzo Construcciones S. A. S. B. Entrega propuestas Ingeniero Isidro López Díaz Administrativo de Constructora Morales Centeno Y Compañía S. A. S. B. Entrega propuestas Contador Público Noé Alejandro Gordillo Hernández Representante Legal de Grupo B. Q. Construcciones S. A. S. B. Entrega propuestas Arquitecta Cintia Paulina Ordóñez Valdés Presidente de Ordóñez Construcciones S. A. S. B. Entrega propuestas Alguien faltó de que lo nombrara Todos entregamos propuestas Bien Podemos Aperturar los dobles En tanto a los presentes A los participantes de la pediría Que entre todos Se pongan de acuerdo Y nombren a un representante común Para que nos ayude a publicar los documentos Si se ponen de acuerdo Yo no puedo amar Y me quitan el nombre Se imprimió un currador Les pediría Que me revisen Don Rufa Su nombre Si hubiera un error Nos lo corrigen Y si no Con una palomita suficiente Para saber que ya lo revisaba Y me indica Tienen su representante Con un poco No podemos avanzar Si no nos dicen Tienen su representante común ¿Quién presa? El representante de Miguel Ángel Canales ¿Están de acuerdo Que él sea su representante común? Si Muchas gracias Vamos a iniciar A revisar La documentación De la económica ¿Ya están todos listos? Bien Me concentra por favor La carta de proposición Y el catálogo de conceptos Alguien que me vaya avanzando Los que ya vayan estando listos Grupo Beca Construcciones SADCB Proponen un importe total Incluido de IVA De 4.998.964.86 Ordóñez Construcciones SADCB Proponen un importe De 3.308.758.96 Ya incluido el IVA Inimex Construcciones SADCB Proponen un importe De 4.724.578.00 Pesos con 58 centavos Ya incluido el IVA Pinso Construcciones SADCB 4.997.597.598.00 Ya incluido el IVA Constructora Morales Centeno Y compañía SADCB Proponen un importe De 4.199.508.00 Pesos con 78 centavos Ya incluido el IVA Edilberto Solís Domínguez 4.892.657.76 Pesos con 76 centavos Ya incluido el IVA Trinidad Antonio García Trinidad Antonio García Verdugo 5.015.891.591.57 Pesos con 57 centavos Germán de Jesús Aguilar Vázquez 4.706.705.404.00 Pesos con 84 centavos Ya incluido el IVA KIC Ingeniería SADCB Proponen un importe De 4.815.284.32 Ya incluido el IVA Con la IRECOM EHG SADCB Proponen un importe Incluido el IVA De 5.055.166.09.00 Pesos con 9 centavos Constructora y comercializadora Grupime SADCB Proponen un importe Total incluido el IVA De 4.771.995.00 Pesos con 5 centavos Miguel Ángel Canales Espinosa Presenta importes distinto En la carta Y en la En el catálogo En la carta Presenta Un importe De 10.013.044.00 Pesos con 30 centavos Y en el En la En el catálogo 2.825.319.00 Pesos con 8 centavos Queda asentado En incidencias Continuando con la revisión Jóvenes Con el análisis Detallado Del total de precios Unitarios Listado de insumos Análisis Cálculo Integración Del factor De salario real De todos los costos Horarios De la maquinaria Y equipo De los costos Indirectos Del costo Por financiamiento Utilidad Propuesta Costos Unitarios Básicos De los materiales Los programas Mensuales De la ejecución General De la mano de obra Perdón La propuesta Por la sesión No la mencionamos En el tema La una ¿Qué propuesta? Construcción Diciense 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 Ah No la traje O la O se Diciense Codias ¿Quién tiene La propuesta Codias 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 Sí Ahí está Por favor De la actuación En materia De contrarianos Públicos Bien Pasemos A la Distinta Documentación De la distinta Iniciamos Con los Escritos Que es Nacionalidad Mexicana Que no se Encuentra En los Artículos 51 Y 78 De la ley Donde Manifieste Estudios Planes O programas La declaración De integridad Domicilio Donde Recibirá Toda clase De notificaciones Identificación Oficial Que sea Vigente Que cuente Con facultades Suficientes El manifiesto Donde Conocen El contenido De la Tracción Novena Del artículo 49 De la ley General De responsabilidades Administrativas Convenio Privado De personas Regrupadas Según El caso Discos Compacto Con las propuestas Técnica Económica Y distintas Opiniones Positivas La de Obligaciones Fiscales 32D Y En materia De seguridad Social Constancia De situación Fiscal A ver Qué empresa Es Por favor Choco Qué empresa Grupime Grupime Puede pasar A que nos ayude A encontrar los documentos Indica De Proposión Seguridad Social Podias El Departante De Podias Puede pasar Al frente Y ¿Qué documentos Viene? Seguridad Social Seguridad Social Nuestra Capacidad Es ¿Quiere checar Indimex? El representante de Indimex Seguridad 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 Gracias. 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 Entonces, se elimina la incidencia de la incongruencia de los montos. Por favor. Ya nos pongan en esta incidencia. ¿De quién? Yo soy de Cine. Sí, ya quedó sentada. en la de incidencias que era asentada esa deficiencia ¿en qué nos quedamos? ¿nos quedamos en la distinta o en la técnica? en la técnica ¿no? en la técnica ¿no? bien, bendicemos relación cuantitativa de los documentos hay que revisar todo el fondo al final manifestación escrita de conocer el título de los trabajos de ajustarse a leyes y desglamentos de conocer el modelo de contrato y haber considerado la norma de calidad de los materiales de conocer el contenido del protocolo de actuación la planeación integral organigrama y currículum de cada profesional técnico relación de los contratos de trabajo similares declaraciones fiscales y estados financieros que estén dictaminados relación de maquinaria y equipo de construcción documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos con la dependencia relación detallada del equipo y personal indicando cargos del laboratorio de control de calidad convenio de proposición conjunta según el caso relación de bancos de materiales relación de bancos de materiales y la misma imagen y la misma imagen Gracias. 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 ...para su lectura. Con la tabla. Con la tableta. Gracias. 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 Se procede la lectura al acta de presentación y a factura de disposiciones de la administración públicas final número E29. En la ciudad de Túsqueda, Gutiérrez, Chiapas, siendo las 13 horas del día 26 de febrero de 2019 de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Reglados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como del 59 a 62 de su reglamento de la Cuenca Junta se reunieron en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez del Centro ST Chiapas, Sintena Avenida Central Oriente, número 1228, Colonia Centro, en Túsqueda, Gutiérrez, Chiapas, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto un servidor, Martín Olvera Corona, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, en representación del Director General del Centro ST, Chiapas, Ingeniero Oscar Rigoberto Cuello Domínguez, designado mediante oficio número 7 de fecha 17 de enero de 2019. Actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa. En este acto, por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación que presenta cada visitante en el formato de RSGDP, de la cual se entrega una copia a cada visitante en este acto. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria, los participantes eligieron al maestro en Ingeniería Carlos Eugenio García Guillén, representante de la empresa física, persona física, Miguel Ángel Canales Espinosa, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publiquen el catálogo de conceptos, el estriendo de la proposición de los visitantes y la relación cuantitativa de la documentación en el formato de RSGDP, sólo para constancia documental. A continuación, se indican los importes de las proposiciones, los cuales incluyen IVA de los participantes, con la IRECOM-HG, 5 millones 55 mil 166 pesos con 9 centavos, K y C Ingeniería, 4 millones 815 mil 284 pesos con 32 centavos, Edilberto Solís Domínguez, 4 millones 892 mil 657 pesos con 76 centavos, Trinidad Antonio García Verdugo, 5 millones 15 mil 891 pesos con 57 centavos, Germán de Jesús Aguilar Vázquez, 4 millones 705 mil 404 pesos con 84 centavos, Construcción, diseño y distribución de insumos asfácticos, 2 millones 536 mil 756 pesos con 12 centavos, Constructora Morales Centerno y Compañía, 4 millones 199 mil 508 pesos con 78 centavos, PINSO Construcciones, 4 millones 997 mil 549 pesos con 98 centavos, Grupo Beca Construcciones, 4 millones 998 mil 964 pesos con 98 centavos, Constructora y Comercializadora Grupime, S.A.D.C.B., 4 millones 771 mil 995 pesos con 5 centavos, Miguel Ángel Canales de Espinosa, 10 millones 13 mil 44 pesos con 30 centavos, Ordoñes Construcciones, 3 millones 308 mil 758 pesos con 96 centavos, INIMEX Construcciones, 4 millones 724 mil 578 pesos con 58 centavos, A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las profesiones recibidas, se les informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el fallo no será conocer en punta pública y el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día que se emite este fallo que se llevará a cabo en este centro del CETE, el día 8 de marzo a las 12.15 horas de 2019. A los necesitantes se les enviará un correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet. De este acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante y estará visible del 8 al 14 de marzo de 2019. Como hechos relevantes y manifestaciones se tienen tres. Número 1. Miguel Ángel Canales Espinosa presenta en su carta de proposición el importe de 10.013.044 pesos con 30 centavos y en su catálogo de conceptos un importe de 2.825.319 pesos con 8 centavos. Ambos con IVA incluidos. Número 2. Incidencia número 2. El documento de la constancia de la gestión fiscal actualizada no la presentaron los licitantes con la LECOM HG, KIC Ingeniería y Constructora y Comercializadora Grupime. Número 3. El licitante, la Constructora y Comercializadora Grupime no presentó el documento con la violación cuantitativa de documentos. Sin más, se procederá a publicar y animar la presente acta. Despediría de favor que se vuelven bien todos los presentes aquí al frente de la mesa dando la L para que sea más ágil y nos podamos terminar de momento rápido. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Espera que termine No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presentación y apertura de proposiciones siendo las 14 horas del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron Se les agradece su presencia, que tengan excelente tarde y si pueden salir de la parte del frente donde les van a dar una copia del RCDP